hola muy buenas chavales que tal como estáis aquí jone de dian otro videíto más vamos a continuar donde lo dejamos aquí con el fiar si os acordáis del último vídeo que estuvimos viendo tuvimos ahí de tiroteo en tiroteo se nos apareció una niñita llamada alma tenemos que pillar a un tío el pastón fetel este que no le pillamos ni queriendo la vez y nos quedamos cierto es verdad nos quedamos aquí en él en la azotea del edificio este de la sede de armacán vamos a ver que se puede ya no sabemos nada de jankovsky es como si hubiera desaparecido y ya se han encontrado los cuerpos del equipo delta con el que estaba jankovsky no está jankovsky pero se han encontrado los cuerpos de del equipo con el que estaba tal vez increíble hemos perdido contacto con el tejado puedes confirmar que existe una brecha no sabemos vamos a comprobarlo el problema de esta perra no 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 hay más sabes un ruseando opto no 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 ahora sí no 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 o no Ahora sí que sí. Vamos a esperar un rato. Inspeccionando. Tengo que inspeccionar primero. Si no vienen, voy yo. ¡Más perca! ¡Me informa! ¡No! Justo se me... Justo me mete un guardado. ¡Vamos! 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 Vale... ¡Escopeta! No vaquera. Bueno mira, la ciudad podría verse un poco mejor, ¿no? No, no, no está bien. ¡Eh! No tan raro. No, no está bien. Mantened la posición. ¿Lo ves? ¡Negativo! ¡No os mováis! ¡Dale a mí! ¡Aaah! ¡Apura este lado! ¡No! ¡No afirmativo! ¿Hay conocimiento? ¿Hay nadie ahí? Necesito refuerzo. Me ha quitado un poquito de vida, ¿eh? Es que las escopetas son... Son buenas. Parece que no son muy allá, pero son buenas, ¿eh? Parece que sí, pero luego no, pero luego en verdad sí. Capaz sí que va a venir. ¡Aquí abajo! ¡Mierda! Nada. ¡Qué cojones, panza! Estoy detectando aquel coche en esta zona común. ¿Cómo coño habrá llegado Skye? Jankoski está aquí. ¿Lo ha detectado aquí? ¿En serio? Ni siquiera sabes quién eres. Lo ha dicho Jankoski está muerto. Lo que os comenté en el anterior vídeo. Yo creo que Jankoski está muerto, de verdad. Si no, no, no lo veríamos así, yo creo. A ver, que a lo mejor más adelante aparece, ¿no? Tiene minta de... Tiene minta de estar muerto. ¿Este tío? No, 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 no. Tiene minta de estar muerto. ¿Vale? ¿Cuál es tu versión? No, no, no. No, no. No, no. Ah, vale, subí por aquí. Vale, vale. Estaba rayado y no tenía su ida. Vamos para abajo Si os acordáis en el anterior vídeo Que hubo varios Hubo varios cortes y demás Tuve que hacer varios cortes Porque se me engraseaba el juego Esperemos que nos vuelva a pasar El operativo de FIAR se ha infiltrado En el edificio de Armakan El escuelta SFODD Ha sido naturalizado en una emboscada Otras unidades de la Fuerza Especial de Estados Unidos Han sufrido bajas Los intentos de negociación con las fuerzas hostiles Han resultado fallidos Claro, es que no quieren negociar Si se están cargando a los civiles, a los rehenes Y están atacando y tal Es que no quieren negociar El objetivo inicial Es reactivar la red de la empresa Para que el coordinador de FIAR pueda acceder al sistema El operativo de FIAR Se dirigirá luego a la última posición conocida Del equipo de reconocimiento SFODD La red de la ATC está desactivada Tienes que encontrar el servidor y reiniciarlo Para que pueda acceder al sistema Así podremos saber qué está pasando ahí dentro Localizar y reiniciar el servidor de red Esto ya está Empieza a estar un poquito demasiado oscuro Vale, todavía queda algún rehen, eh Por lo que veo Ok Ok No te interpongas en mi camino Eh, what? ¿Quién ha dicho eso? No Vale Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Los datos ya se están cargando Hay una referencia a algo llamado ICARO Un programa de bioingeniería que comenzó en 1973 Algo que ver con problemas de salud Relacionados con la microgravedad Férdida de masa muscular Densidad ósea en mierdas de esas Que me bugueo para arriba nada más Aquí no hay nada Aquí no veo tampoco nada Tampoco nada Tampoco nada Hola Se metió para allá, ¿verdad? El bicho ese Ese es el invisible que os dije en el primer vídeo Pero nos vamos a enfrentar contra él más adelante Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de un número externo Peter, soy Carla de Hudson Avionics ¿Dónde está todo el mundo? Nadie coge el teléfono Tengo que hablar con Brett sobre el borrador que nos envió Pero aún no me ha llamado Es muy importante que hable conmigo cuanto antes, ¿vale? Gracias Cinte los mensajes ¿Qué hay por aquí entonces? Cerrado Tengo que subir entonces ¿Habéis oído eso, verdad? Bueno, pues primero enfrentamiento Son como soldados con algo eléctrico, ¿no? Tienen que ser soldados de estos robots Voy a jugar otro aquí dentro Tienen que ser robots de esos Si no, no tiene sentido Tienes tres mensajes nuevos Primer mensaje de... Primer mensaje de... Chuck Habeger Soy Chuck Habeger He analizado las indicaciones Y recomiendo que suspendamos Perseo Hasta que averigüemos lo que está causando la sincronización Los patrones son idénticos a los de la última vez Pero obviamente las consecuencias serían mucho peores Siguiente mensaje de... Chuck Habeger Recibí tu mensaje Quizás has olvidado que la última vez Fettel solo era un niño Y que como resultado de ese puto desastre Hubo que terminar con origen para siempre Ahora hablamos de un comandante con gran experiencia militar Y conexión telepática con cientos de soldados Que no piensan por sí mismos Si te preocupa ir con retraso Imagínate lo que pasará si terminamos con una sublevación declarada Siguiente mensaje de... Marshall Dissler Hola, soy Marshall Acabo de hablar por teléfono con Chuck Habeger Me preocupan sus hallazgos Me ha dicho que habéis decidido suspender temporalmente el programa Y estoy de acuerdo Si existe la más mínima posibilidad de otra sincronización Hay que tomar todas las precauciones Voy a pasarme por el complejo Perseo Y comprobarlo personalmente Llámame al móvil y lo hablamos Fin de los mensajes Entiendo yo que todos estos mensajes No se han leído, ¿no? O no se han escuchado, más bien Ya estoy en la puerta Vamos a subir una puerta Tiene que haber alguno invisible por aquí Segurísimo Vamos como si lo hubiera Como si lo hubiera A raíz del incidente la policía ha establecido controles de carretera en la ciudad Nadie salvo el personal de emergencia puede acceder a la zona No hemos podido confirmar la naturaleza del suceso Aunque fuentes oficiales sugieren la posibilidad de un ataque terrorista Conectamos con Diego Rodríguez en el lugar de los hechos Gracias Phil Nos acaban de confirmar que poco antes de las 5 de la tarde de hoy Se ha registrado un tiroteo en la sede de Armacamp Technology Corporation Uno de los principales proveedores del ejército Se desconoce lo ocurrido a continuación Pero se han visto helicópteros del ejército acercándose al edificio La policía está pidiendo a los ciudadanos que permanezcan en sus casas Y afirma que no hay peligro de que la situación traspase la zona acordonada Esto es todo Phil Recibíamos la información de Diego Rodríguez desde el bloqueo policial en la ciudad El suceso de hoy en Armacamp viene precedido por la noticia de que Uno de sus vicepresidentes fue secuestrado esta mañana a punta de pistola La policía no quiere entrar en especulaciones sobre si los dos sucesos están relacionados Ojito a los acontecimientos ¿Habéis escuchado algo o no? Se va a caer el suelo Como se lo viera ¿Va a caer el suelo? ¡Tienes sentido! ¡Habéis! ¡Habéis! ¡Pasar! Hay que cambiar de arma, eh Tengo muchas balas ya de esta No quiero gastarlas Muy bien, ya están cargados Parece que el programa Ícaro se cerró y surgió algo llamado Perseo Que según tengo entendido lo financió el Ministerio de Defensa Supongo que de ahí es de donde salieron Vettel y sus soldados Vamos, que es un experimento No, pero no Eso pongo que no puedo subir No dispares Me llamo Norton Mabes, soy ingeniero Mierda, es un civil Dale un transmisor Hola, ¿quiénes sois? Los buenos, ¿está usted bien? Claro, me lo estoy pasando de miedo ¿Dijiste que eras ingeniero? ¿Me ayudas a entrar en la red? ¿Por qué me tomas por un simple informático? Tú desactivas el sistema de seguridad local y ya veré qué puedo hacer con el servidor ¿Puedo desactivarlo remotamente cuando me conecte? No, no puedes, está en una red aparte Antes de nada Hay que comprobar todo, mira Siempre hay que comprobar todo Ah, mira, y esta era la parte donde estaba el cuerpo este Ok Vamos a ver el ingeniero este Tiene pinta de ser el tocapelotas número uno Está en esa dirección ¿Por qué quieres que desconectemos el sistema de seguridad? Eso es cosa mía Si quieres mi ayuda, ves lo que hay Esperaré aquí Mira, mira cómo come Está comiendo chetos Hasta luego Vete corriendo Y ahora, adiós Es que te vas a quedar ahí todo el día ¿Quieres chetos? Pues cómpratelos A lo mejor En esto vamos Se revienta, perro Tremendo personaje Está cerrado Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de Iain Hives Norton, soy Iain Hives Mira, esto Alice Wade vino a mi oficina esta mañana Me cuesta un poco decirte esto, pero Bueno Necesito que bajes el tono con ella No es que a mí me importe una mierda Pero lo último que necesitamos es un caso de acoso sexual Que atraiga la atención en este grupo de trabajo Se supone que es secreto, ¿no? Gracias, Norton Fin de los mensajes Madre mía Pues esto es el gordito que está cambiando chetos Aquí Bravo 12 Estamos en posición Entendido, Bravo 12 Informe cada... Estoy intentando Está intentando flankear Está intentando flankear ¡Uff! ¡Cuánto armamento ir por allí, no? Estoy oyendo algo... en esa habitación exactamente... ¡Adelante! ¡Niabra! ¡Tenemos un francotirador! ¿Francotirador? ¡Papá! Un buen isao Ahí está Esto debería funcionar Señor Mavis, ¿me recibe? Señor Mex ¿Dónde estáis, idiota? Joder, vamos a tener que hacerlo por las malas Vale, encontrad el servicio ¡Ya! ¡Moder mía! Lo he bugueado Tenemos que volver donde el tío de los chetos, ¿no? Mira, ya no está No hay tres, ¿eh? Equipo, poneos a cubierto Informad Me han dado Necesito apoyo Es una buena mocharda Ese ha sido un buen mochardo Y ese también Sí, sí, confirmamos ¿Le he metido tres mochas? Wow Tenemos movimientos enemigos Aquí, Jim, estamos en el tejado, nos dirigimos al interior Entendido Seguid hasta el punto de encuentro De acuerdo Ya veo que se ha reiniciado la red Buen trabajo Dentro de marzo Sistema bomba Otro, otro Aquí está Mavis, tenía razón La seguridad está en una red independiente Puedo controlar la señal de las cámaras Pero no tengo acceso directo al sistema No tengo nada No tengo nada Vale, la leña es sorcista. Sabemos que ya está aquí. Vamos, de balas está muy bien. Os dirigís hacia la última posición del equipo Delta. Asegurad el lugar y esperad allí. La has visto, ¿verdad? Fetal. Ella es la original. Acabo de captar el transmisor de Fetal delante de ti. Ten cuidado. Me hicieron a partir de ella. Y nací de ella. Estamos separados, pero somos uno solo. Madre mía, con el Fetal. ¿Pero los mismos poderes que ella? Cuidado, güey. ¿Dónde está la niña? Ella está prisionera, flotando en la oscuridad, como el bebé en el vientre materno. No, pronto la encontraré y la liberaré. Mierda, he vuelto a perderlo. Joder. Eso... Ahora se sabe de que no es nada bueno. Por lo que parece, por lo que parece, por el tema de los sueños y demás. O las pes... O las pes... Es que no sé si llaman los sueños, pesadillas, visiones... No sé. Son como... No sé. Tiene mucho dolor, ¿no? La que está liada aquí. Dios mío. ¿Qué opinas, Jin? Alguien estaba muy cabreado por aquí. Genial. ¿Alguna otra cosa útil que añadir? ¿Has visto que no hay agujeros de balas? Ni un casquillo. Esos tíos no dispararon. Entonces, ¿qué les ha matado? Ni idea. Bueno, pues averígualo. Muy bien, colega. En marcha. Fetal tiene que estar cerca. No sé ni por dónde empezar. Esta que es la forense, ¿no? Supongo. Ten cuidado. Vaya tela. Se han encontrado los restos del equipo desaparecido del SFODD. La oficial técnica de FIER... Ah, esos eran el resto del equipo. Vale. La oficial técnica de FIER están en el lugar realizando análisis forenses. El coordinador de FIER ha detectado en la zona la señal del transmisor de Paxton Fetal. Aún no hay datos sobre el personal de Armakan. Misión. El operativo de FIER intentará interceptar a Fetal. Fetal está en el centro de todo, se sabe. Y la niña está... También. No sé qué pasa. ¿Habrá algo aquí escondido? El rehén está seguro. Lo están interrogando ahora. Recibido. Mantenedlo vivo hasta que llegue el comandante. Conforme. ¡Joder! ¡Va! Tengo dos bajas. ¡Va! 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 Ahí estoy ahora por donde venía, vale Lo que pasa es que eso era un atajo Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de... Harlan Wade Mike, soy Harlan Wade Chuck Habecker cree que le están tomando el pelo con la situación de parseo No sé quién es el gilipollas que está al mando Pero más vale que dejéis de hacer el capullo y rápido Las indicaciones empeoran a cada momento Es muy fácil Os seguís el consejo de los expertos O os preparáis para la cagada del siglo Porque es lo que va a pasar Acuérdate de lo que te digo Fin de los mensajes Vale Vale, para que está limpio Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de... Marshall Dissler Hola, soy Marshall Dissler Parece que tenía razón sobre lo del patrón de energía Es exactamente igual al original Sigo buscando una explicación Pero me imaginé que querrías al menos la confirmación Seguiré informando Fin de los mensajes Va por el rehén Tenemos control ¡Oscurado ha utilizado! ¡Equipollas están criando! ¡Vamos! ¡Aaah! Curiosamente tienen un rehén ¡Socorro! ¡Saltarme de aquí! Espera, espera que limpie la zona a lo que aquí no tenga que entrar vamos a ir un momento para el red tiene pinta de que esto sigue por fin puedes hacer algo con estas bombas vale, otro civil mamá oso, hemos encontrado a un rehen pero parece que está cargado de explosivos recibido enviaré a alguien para que os ayude dale un transmisor hola, ¿perteneceis a algún tipo de fuerzas especiales? eso es, ahora siéntese señor bisop, aldus bisop el equipo de demolición está en camino vale colega, hay unos ascensores cerca de tu posición asegura la zona y escolta al equipo hasta aviso muy bien vale, y ahora es donde tengo que ir al otro lado, ¿verdad? creo que sí básicamente porque no hay más caminos mira, me lo está guardando sí mira, me lo está guardando, sí alguien está jugando con el sistema de seguridad quizás estén tratando de acorralarte ¿en serio? ¿en serio? inspección a esta zona bueno, no hayan Recibido. No, 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 no. No. No disparen. Eh, me alegro de volver a verte. ¿Hay algún modo de abrir estas puertas? Por desgracia, no. Entonces tendremos que improvisar. ¿No hay nadie contigo? Es increíble que hayas sobrevivido tanto tiempo. Eso también es verdad. Eso es verdad que hemos sobrevivido muchísimo nosotros solos. Que algo no hay nada. ¿Por qué metes un explosivo? Si, yo tendría que haberme puesto ahí enfermo. Ah, porque estaba cerrado. Vale. Por eso sí o sí... Tranquilo. Por eso sí o sí tenía que hacer explotar esa parte de la pared. ¿Eres el experto en explosivos? En efecto. No te preocupes. No va a pasarte nada. Quítame esta mierda de encima, por favor. El que montó esto es todo un profesional. ¿Y se supone que me tengo que quedar más tranquilo? Puede que él sea un profesional, pero yo soy un maestro. ¿Una alarma de incendios? Se activó en una oficina de seguridad de ese piso. Tendrás que apagarla para poner en marcha los ascensores. Más vale que lo compruebes. Vuelve a activar los ascensores, tío. Señor Bishop, ¿tiene idea de por qué le tomaron como rehén? Estaban preguntando por Carlangue. Su hija Alice y yo estamos en el mismo grupo de trabajo. ¿Qué tipo de grupo de trabajo es? Llevamos 25 años trabajando en un estudio del distrito Output. Nadie nos contó para que ir. ¿Y dónde está su hija ahora? Su oficina está en el edificio del distrito. En el sexto piso. Vale. Tenemos 150 de salud, eh. Ojito. Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje de... Alice Wade. Hey, Aldous. Soy Alice Wade. Te he dejado unas fotocopias en la bandeja de correo. Son un montón de artículos que he encontrado sobre los últimos 25 años de Auburn. Muchos de los síntomas físicos que nos contó esa mujer mayor coinciden. Parece que durante años muchos se sintieron mal o con náuseas tras pasar allí un tiempo. Pero si se trataba de algún tipo de contaminación química o radiológica, ¿por qué la ciudad no encontró nada en el suelo y en las aguas freáticas? No tiene mucho sentido. Bueno, ya hablaremos. Fin de los mensajes. Alice Wade. Vamos a tener que rescatarla. Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje de... Marshall Disney. Soy Marshall. Aquí en el complejo Perseo está pasando algo. Oigo disparos pero el sistema de seguridad se acaba de apagar así que no sé cuál es la situación. Envía a todo el personal de seguridad que tengamos para clausurar este lugar. Te volveré a llamar cuando sepa lo que está sucediendo. Fin de los mensajes. Sé quién eres. ¿Holly? Genial, los ascensores ya funcionan, pero ahora las puertas de seguridad se están cerrando. Tendrás que encontrar otra forma de llegar al tejado. Holiday, ¿podéis escoltar al señor Bishop? Lo cuidaremos bien. Ok. Claro que dices sé quién... Sé quién eres. Betters, aquí ya casi he terminado. ¿Alguna teoría? Voy a necesitar trabajar en el laboratorio. Muy bien. Vuelve al tejado y espera. Puede que tarde un poco en conseguirte un transporte. Conforme. No. A ver. Parkour. No. Vale. No. Vale. No da nada por aquí escondido, ¿verdad? No parece. No parece... ¿Qué? Los datos se están cargando. Bueno, esto confirma que Perseo entrenaba a comandantes con telepatía para trabajar con soldados clon, aunque parece que Paxton, Peter, era el único comandante del programa. Lo extraño es que se refieren a él como el segundo prototipo. ¿El segundo prototipo? ¿Y quién era el prototipo? ¿La niña o qué? Es posible que intente venir por aquí. ¡Necesitamos refuerzo! ¡El equipo! ¡Informar! ¡Están en marcha! A ver... ¡No! ¡Estaba por ese lado! ¡Sí, señor! ¡No! 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 Armas muy, muy buenas! ¡No! 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 Bueno, por ahí tenemos que bajar entonces. Los equipos de rescate van a abandonar la búsqueda de Jankovsky. Espero que solo se haya golpeado la cabeza y esté vagando amnésico por el puerto. ¿En serio? Jankovsky es lo que os dije, que yo creo que está muerto. No tiene otra solución. No lo encuentran. Vale. No hay más. Me ha quitado un poco de vida. No mucho, pero un poco. Eso sí queda alguno más. No lo veo. No puedo yo saltar por aquí. No lo ponen para que piques, yo creo. Estamos en el tejado. Bien, ¿cómo lo lleva, señor Bishop? Con ganas de salir pitando de aquí. Ya me imagino. Voy a subir por esta escalera a ver si llevan a la zona esa de obras. Puedo coger la vida. Bueno, los reflejos. El optimizador ese de reflejos. No hay más. Entonces, no lo mueve. No, no. 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 Más. Lo mismo. No. 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 Ahí está. La operativa EFIA ha liberado a un rehén, Aldous Bishop, que afirma haber sido interrogado acerca de Harlan Wade, uno de los investigadores jefe de Armacan. No se conoce el paradero de Wade. Al parecer Bishop también es compañero de Alice, la hija de Wade. Suponemos que las fuerzas de los replicantes habrán comenzado a buscarla y es posible que la hayan hecho prisionera. El operativo de SFODD, Douglas Holliday, escolta a Bishop al tejado para su evacuación. La oficial técnica de FIAR continúa con el análisis forense de la masacre del SFODD. Todo indica que los empleados de Armacan fueron ejecutados. Es que es eso, o sea, no dejan ningún rehén. Curiosamente al tío este, al Bishop, le dejaron con explosivos ahí atados al pecho, ¿no? Curiosamente, es el único. El operativo de combate de FIAR se reunirá con Holliday en el punto de aterrizaje del helicóptero. FIAR se reunirá con él en el punto de aterrizaje del helicóptero. FIAR se reunirá con él en el punto de aterrizaje del helicóptero. FIAR se sentía parcial y se descubría mercación en el punto de aterrizaje del helicóptero. ...están bastante pacíficos. ...están tanto pacificar. Ahora, de momento, no se me ha craseado y... ¡Fuego en el objetivo! Bastante bien, ¿eh? ¡Aquieto! ¡No, una baja! ¿Granada? Parece que había una granada, que había lanzado una granada. Tengo que tirar dos botiquines. Tengo que usar dos botiquines porque me habían dejado muy mal, ¿eh? O sea, ahora mismo, no tengo. Voy a cambiar a este arma, un poquito. ¡Equipo! ¡Informado! ¡Sano y salvo! ¡Vamos, eh! ¡Faraquito! ¡Aquieto! 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 Última hora sobre Armacan. Un portavoz de la empresa ha confirmado que muchos empleados se encontraban trabajando cuando se produjo el incidente, aunque no tenemos noticias sobre su estado. Desde su creación en 1964, Armacan Technology Corporation ha sido una empresa líder en el sector aeroespacial y armamentístico, con beneficios que rondan los 8.000 millones de dólares y con casi 60.000 empleados en todo el mundo. La empresa está especializada en tecnología de satélites, comunicaciones terrestres y sistemas avanzados de armas. ¿Hay un parundario? ¡Vale! esto va a donde la está y esto va para acá y esto va aquí vamos que he sido dar una vuelta básicamente voy a saltar aquí entonces no son los de la atlante está seguro completamente supongo que pensaban que se iría de la lengua dios espero que te equivoques me quedo sin balas ya tengo un buen arma pero es que me quedo sin balas así que voy a tirar de esto no esto no son robots estos son humanos sigues ahí necesito ayuda han disparado deliberadamente a Bishop por si habla Bishop ha sido neutralizado por aquí madre mía eso no me lo esperaba Bishop está genial vale que lo hagas me han dejado muy mal de vida eh me han dejado muy mal de vida eh muy pero que muy mal de vida muy pero que muy mal de vida no puedo saltar ahora hola ahora ah vale y esto da aquí vale entonces hay que subir había una rampita antes y unas escaleras justo aquí esas escaleras hay que subirlas necesitamos refuerzo vamos a tener que ir para allá ¿verdad? si tiene toda la pinta bueno ya por lo menos de esta tenemos bastante en balas no muchas pero bastante más que al principio está bien está aquí está aquí cuidado cuidado ¡Mierda! ¡Pierdo tu señal! ¡Mierda! ¡Mierda que salía en un momento! ¿Qué está pasando, tío? Está explotando todo aquí Está explotando absolutamente todo, macho Yo creo que aquí no voy a poder, ¿verdad? No De ahí abajo parece que hay un túnel Porque no sé si eso me va a quitar vida, ese humo Eso no me quita vida Ese humo verde Ah, que aquí no hay nada Pues esto tendrán que pasar por ahí Es curioso que eso es humo Humo verde Cuando ponga en la linterna humo blanco Curioso Curioso cuanto menos Vamos a ver Aquí no hay nada Ahora hay que quitar ese fuego, ¿no? Entiendo, para subir las escaleras Vale Todo correcto Ahora hay que hay aquí arriba Vale Tenemos aquí salud potenciada 155 en salud No está mal Ahora entiendo que tendremos que ir por aquí La dejaron en la oscuridad La dejaron morir O sea, calma, entonces está muerta No entender Vale, ¿para qué quiero que suban las cartas? Hola No me digas que me he quedado atascado He pedido todo el chaleco, pero bueno Y bastante vida Me voy a quedar atascado Y yo dije No, por favor, no No quiero que vuelva a pasar La cuestión es ¿Por qué he puesto esto del árbol? ¿Hay algo aquí debajo? ¿Por qué suele ir así? Vale, hay un botón ¿Y qué ropa que hay? Ah, la... La parte esta que está rota Vale Eso es activado Vale ¿Qué ropa que hay? El operativo de combate FIAR ha reaparecido tras permanecer un tiempo sin contacto, es decir, nosotros. El coordinador de FIAR, es decir, nuestro jefe, ha localizado a Paxton Fettel en el extremo opuesto de la zona de investigación. El operativo de FIAR atravesará la zona de investigación para interceptar a Fettel. La zona no llegará muy lejos con los ascensores normeados. El comandante los quiere sanos y salvos. Quizá él sepa dónde está la cámara. ¡Enemigo! ¡Aquí! 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 Joder. ¿Han visto a Norton? Norton es el gordito de los chetos. Lo han visto. ¡Qué narices está trat equations de tío! He intentado ponerme en contacto con Genevieve Daristin. Es la presidenta de Armacan. He podido confirmar que no estaba allí cuando los hombres de Fetel atacaron el complejo, pero no he podido localizarla. Es posible que no quiera que la encuentre. Curioso. Qué mucha peña mezclada, ¿eh? Directivos, altos cargos... ¿Algún ingeniero? Anda, mira, cachetos. ¡Hola! ¿Quién anda ahí? Ah, sois vosotros. Dios, pensé que era hombre muerto. Señor Mates, ¿sigue usted vivo? No, gracias a vosotros. ¿Qué está haciendo aquí? Los ascensores no funcionan y hay soldados por todas partes. Tendrás que encontrar una oficina de seguridad y anular el bloqueo. ¿Se va a quedar quieto esta vez? Lo prometo. No, yo no me fío de este. Algo está tramando. ¿Qué hay aquí? Está el ascensor. Se va a caer. Chof. Se ha caído. Equipo, ¡conmigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo dos bajas! ¡Granada! ¡Fuera! Objetivo divisado. ¡Fuerte! ¡Fuera! 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 ¡Madre mía! Había unos cuantos, ¿eh? Habían unos cuantitos. ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡No veo! Ha muerto de instante. Ha muerto y tremenda mozarda que le he metido con la escopeta. ¡Lanzacohetes múltiple! Sinceramente teniendo esta para los tochos, esta para los normales y luego la escopeta que la estoy gastando, yo creo que es suficiente. ¡Por aquí! No tengo un choque a tope, chale. Está bien. Aquí hay más información sobre FETEL. Subió como parte de un proyecto llamado ORIX. Dicen que el primer prototipo no funciona. FETEL era el segundo y nunca hubo un tercero. ¿Cuál es tu situación? ¿Algún movimiento? No sé si saltar por ahí... Es que no sé si hay más caminos por aquí atrás. No sé si me he dejado algo porque vi una parte que tenía creo que para activar reflejos y tal. Ah, vale, eso es... Eso es lo que... No. Si esa es la parte donde he dado la vuelta. Vale, vale, vale. Que me aclare porque esto es un laberinto. A ver... Esto está cerrado. Aquí no se puede pasar. Ahora que dos no he metidote con los otros. Ta ta ta. Por aquí. Por aquí no he entrado yo. Tienes un mensaje nuevo. Primer mensaje de un número externo. Jason, soy yo. Acabo de ver las noticias. ¿Qué está pasando? Llámame para saber que estás bien. Me estoy volviendo loca. Fin de los mensajes. Me trae un mapita. Bueno, pues sí, sí hay que ir para allá. Pero entonces lo que vi yo... El objeto ese del laboratorio que vi yo... Este. ¿Cómo lo pillamos ese objeto? A lo mejor esto se activará. Más adelante. Porque tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Sí. Digo a ver si voy a meterlo en un... En un sitio que no pueda volver. El salto ese que tengo que hacer ahora después... A lo mejor no puedo ya volver. Y pierdo ese objeto, ¿sabes? Ya lo que me faltaba Tienes un mensaje Primer mensaje de Genevieve Aristide John, soy Genevieve Parece que falló el plan del senador Sus fuerzas especiales no pudieron neutralizar a Fettel Deberíamos ponernos en lo peor Instruya las fuerzas de seguridad para que repelan a todos los extraños Necesitamos tiempo Fin de los mensajes Un momentico Vale Vale, ahora que esto está abierto Sayonara imbécil Por lo menos es predecible Pues sí Espera, voy a bajar por aquí Voy a ver si la puerta esa que os he dicho antes se ha abierto Chep Chep Ahora sí Bueno, pero esta no se ha abierto Y por favor Cuando está mal Colocando Tentando Ahí está. El ingeniero de arma Kahn Norton Maeve se ha negado a ser de nuevo a ser rescatado por el hombre de punta de Fear. La posición de Paxton Fettel sigue estacionaria. Ya va a hacerse todo lo posible por llegar a Fettel antes de que se mueva. Pero es que se va a mover, es que Fettel es así. Lo vamos a estar buscando todo el juego. Es el problema. Está todo como un poquito, bastante oscuro, ¿no? Mirad. Ah, genial, tú otra vez. Qué pesado es. Y este botón, me pregunto para qué servirá. Tremendo perro, ¿eh? Vale, ¿cómo voy para allá? Porque aquí en el sensor no puedo hacer nada. Y aquí es de donde vengo. Y aquí no he venido. Efectivamente, me voy a ir por aquí. Vale. Acá va a estar el tío activando la torreta. Entonces voy a usar este arma que tiene más balas. Las defensas automáticas de esta zona están activadas. Se abrirá juego contra todo el procedaimo autorizado. No, 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 no. Hay un poco más sobre origen. La razón por la que lo cancelaron fue por una sincronización. No sé lo que esto significa, pero supongo que hubo bajas. Me ha quitado bastante armadura, ¿eh? Un poquito de vida. Bueno, ¿para qué queda ahí? ¿Alguno un gatillo? ¿Escondido o qué? Bueno, ¿y esto da esta parte? Vale, ok. Mirad. Porque son cristales blindados. Digo, tintados iba a decir. Blindados, que si no... Tremenda mocharta la envía a ese pavo. ¿Qué narices estará haciendo? ¿Qué es lo que busca ese tío entonces? Me gusta buscarme, no sé qué es. Vale, esto lleva al otro lado Y aquí nada Es posible también que metan objetos en Los conductos de ventilación de estos Perfectamente No sé qué es eso O qué ha sido eso Con las torretas, macho El tonto las torretas, de verdad Madre mía No te lo pierdas ¿Pero esta zona cómo voy? ¿What? Ah, por aquí Vale, ya se ha pagado la torreta Bueno Así ha pagado la torreta Pero bueno No tengo balas ¿Ha entrado? Qué suerte que ha tenido Le iba a batear el culo De tal manera Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de... Bill Moody Soy Bill Moody Siento no haberte llamado antes Pero vamos con un poco de retraso Sigo en la planta de tratamiento de Agua Sur El caso es que tengo algunos resultados preliminares Todos los compuestos que querías que analizara están presentes Pero en concentraciones mucho más altas de las esperadas El lunes por la mañana tendrás un informe completo sobre tu mesa Hablamos Fin de los mensajes Ok Aquí tenemos varios caminos Uno de ellos es este Ya no puedo hacer nada Y el otro es este Vale ¿Cuánto reto vamos a ir pasando de ella? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esto a activarlo. Creo que venía un bicho rico, ¿no? Un robotito. Creo que venía un robotito. Me da el lanzacohetes. No, este no es. Lanzacohetes lo he visto en el otro lado. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, pero... No, no. No, no. No, no. Me lo han mal, macho. Creo que me lo han reventado, algo. Mara Un poquito de money, de vida, de chaleco. Este es el otro ascensor que estaba abajo y que no funciona. Voy a tener que subir. Atención, sustancia tóxica detectada, bloqueo de emergencia en curso. No sé, sustancia tóxica. Habrá que quitarla, ¿no? Supongo que poner sistema de ventilación o algo así. Atípica. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Supongo que era peligroso estar en ese lugar. Me pregunto si hubo un escape químico o algo así. Vamos a saber. A ver. Porque he visto lo visto. Me espero cualquier cosa, la verdad. No sé. No sé. No sé. Están muertos, ¿eh? Dios mío. ¡Tipo! ¡Tipo una linterna! ¡Mantácalo! ¡Informar! ¡Recibido! ¡Informar! 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 ¡Fuego de supresión! ¡Informar! 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 ¡Fuego de supresión! ¿Cuál es tu situación? ¡Fuego de supresión! ¡Fuego de supresión! ¡Seguid patrullando! ¡Seguid patrullando! ¡Seguid patrullando! ¡Entendido! ¡Búscalo! ¡Otaco! ¡Seguid patrullando! ¡Seguid patrullando! ¡Seguid patrullando! ¡Lállate! ¡Woooh! ¡Había la metralleta macho por la escopeta! ¡Que tiene un cierto alcance! ¡Demás de eso no hace nada! ¡Ahí está! 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 ¡Adiós! Todح Catat todo parece indicar que el Ingeniero de Armakan Norton Mates está saboteando a la misión de Fear ¡Claramente! ¡ÖS YA! ¡El de los chetos está tocando los huevos! ¡Misión principal localizada F Ettl otra vez! TOR DIN Subjetivo secundario es apresar a Nortosfei Mates para interrogarlo ¡DIABLOS! Ok, pues llevamos ya horas 45, vamos a guardarlo. Hora 45 de vídeo, vamos a ir cortando. Nada, seguimos avanzando en lo que es la historia, ¿no? Hay un lío aquí montado, aquí en Armakan. Hay que saber qué es lo que ocurre. O sea, hay tropas de, bueno, los soldados estos robóticos, cibernéticos, como queráis llamarlo. Luego están los de la seguridad de ATC, que me han atacado sin ningún motivo. Arthur Bishop, ¿Arthur Bishop era? ¿O Bishop solo? Bishop no sé qué. Bishop era el de la bomba, como el que tenía la bomba en el pecho. Le han reventado a lazos, por si hablaba. Me están intentando localizar a Genevieve Adistit, que es la directiva de la empresa de Armakan. No sé, hay aquí mucha gente mezclada, muchísima gente mezclada. Y luego está el tonto de los chetos, que no sé. Algo nos oculta, el tonto de los chetos. Algo está haciendo. Claro, nos está usando a nosotros para decir, no, no, desactiva esto, que yo te ayudo con esto otro. Claro, tú desactivas eso y el pavo se pira. ¿Por qué? Porque necesitaba que se abrieran unas puertas o lo que fuera. O desbloquear algún tipo de seguridad o lo que sea. Y claro, como hay soldados, él no puede. Él no sabe, no es militar. Claro, nosotros sí. En fin, no sé. Hay mucho lío aquí montado. Aquí en la sede de Armakan. Y se está poniendo calentita la cosa. Mucha peña, muchísima peña. Demasiada. En fin, nada. Cortamos aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo número 2, parte 2. Y nos vemos en la parte 3, porque esto todavía no ha terminado. Tenemos que ir, el final creo que era un laboratorio o algo así. No sé, no me acuerdo mucho, pero creo que era como una especie de laboratorio subterráneo, una cosa así, que teníamos que ir. O sea que todavía nos queda. Así que nada, gente. Nos vemos. Chao.